Tú me alejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alejamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te prepares que lo que viene va a querer A mí que no sé qué dinero tiene más de carro Lo que le dices que no te veas que va Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella me manda gasolina Dame más gasolina Chanta gasolina Dame más gasolina Chanta gasolina Dame más gasolina Chanta gasolina Dame más gasolina Ella aprendió la tuya No me manda gasolina